¿Qué tal? Sean bienvenidos a Digital Noticias y Piero Corbeto, jefe de la OMP, pidió respeto e instó a los servidores públicos a cultivar la democracia en el año del Bicentenario. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales utilizó su cuenta de Twitter para hacer un llamado al respeto hacia la democracia. Respeto es un valor fundamental de la democracia. Con respeto se construye el diálogo y sobre el diálogo la confianza. Mi mayor deseo es que todos los que tenemos responsabilidades públicas cultivemos la democracia de forma plena. Sería un lindo regalo para nuestro Bicentenario, señaló. Asimismo, Lourdes Flores, quien se ha sumado al equipo de Fuerza Popular, consideró que existen razones muy poderosas para pedirle al jurado nacional de elecciones que cumpla su tarea de asegurar que el día en que se den resultados sea verdaderamente lo que ocurrió en cada una de las mesas donde hemos cuestionado. Tras ello, durante la manifestación del último sábado, Flores Nano se refirió a Piero Corbeto y expresó Quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, dedicamos con firmeza y claridad al jefe de la OMPE No deportes como un ladrón y entrega el padrón La lista, por favor, pígasela. Señor magistrado, dijo que nosotros no somos investigadores. Somos investigadores. Nadie se atreva a decir que este pedido no tiene un asidero constitucional ilegal Mucho menos distinguido, señor magistrado, no vuelva a repetir usted que usted no es un investigador Siento con absoluta sinceridad que represento y soy parte de un equipo de abogados y de personas que queremos interpretar el derecho de los ciudadanos Gracias por ver el video.